Hace tiempo que has cambiado todo mi existir Hace tiempo no sabía que estabas aquí Pero entonces recordé en aquella oración Que con Cristo la vida se vive mejor Y yo necesito saber que hoy Todo irá bien de tu mano cantando Sube la sensación de amor Llévame donde quieras, Señor ¿Qué has hecho para que yo me sienta así? ¿Qué has hecho que daría mi vida por ti? Mi familia te promete que te cantará Que no hay nada ni nadie que nos pueda callar Y yo necesito saber que hoy Todo irá bien de tu mano cantando Sube la sensación de amor Llévame donde quieras, Señor Si tienes miedo, mira a tu hermano Estará igual que tú Oh Padre nuestro, danos la fuerza Para llevar siempre tu cruz Ve al Sagrario, cierra los ojos Regálale tu oración Pide por todos, daré las gracias Por ser nuestra salvación Ven con nosotros, cántale al mundo Esta es nuestra misión Pase lo que pase Pase lo que pase Y yo necesito saber que hoy Todo irá bien de tu mano cantando Sube la sensación de amor Llévame donde quieras Señor Y yo necesito saber que hoy Todo irá bien de tu mano cantando Sube la sensación de amor Llévame donde quieras, Señor Hace tiempo que sabía que estabas aquí Hace tiempo y que no me atreví a decir Sube la sensación de amor